El Jelizardo reportando desde el Estadio Julián Javier. Estamos aquí preguntándole a los fanáticos dónde quiere que sea el juego final. Si aquí, dale, dale, espérate, dale un chance a la estrella de que ganen allá para que sea aquí o ganarle allá mismo. Vamos allá, ¿verdad? Aquí no, aquí no. Mañana nos matamos allá y queremos pelear, peleamos. Vamos allá. ¿De aquí o en San Pedro? Tiene que ser en San Pedro porque no se puede dar el juego. Que esté en San Pedro. Claro, que vamos a celebrar aquí como quiera. No salen los gallos, peje. No salen campeones. Mañana ya. Se fue. ¿Dónde tú quieres que sea la final? ¿Aquí o en San Pedro? ¿La final? Mañana ya. Mañana se fue. Vamos a que la vamos a ver aquí. ¿Dónde usted quiera que sea la final? ¿Dónde usted quiera que sea la final? Aquí en Macorí. Ganemos hoy, perdemos mañana y ganamos aquí en Macorí. Para celebrar lunes, día de fiesta. Celebramos aquí. En grande. Allá, que lo matemos mañana mismo. Mañana mismo para celebrar dos días. No le puede dar chance. Nunca, mi mano. A humillar a la estrella aquí y matarlo allá mañana también. ¿Qué tonto? Allá, allá, para asegurarnos, tú sabes. Celebramos aquí después, olvídate. Campeones, gigantes. Vamos allá. Aquí el domingo. Aquí el domingo. ¿Quieres que pierdan mañana para que juegan aquí? No, si pueden ganar allá, que ganen. Si pueden ganar allá, que ganen allá y que celebren allá. Y venimos celebrando allá para acá. No, que lo matemos ahora. Cuando vayan para allá mañana. No le puede echar. No, no, yo no. Allá, allá. No, allá ha muerto. Que no tenga que venir para acá. Y usted, ¿y usted? No, no. Hoy, ganamos aquí hoy, ganamos mañana allá y vamos a acabar esta serie. Esto no vamos a dar oportunidad ninguna. No, no le puede dar oportunidad. No, viene mejor venir allá a celebrar. Celebrando. Allá, para que se termine esto. Se termine una vez allá y se terminó. ¿Ustedes son los familiares de Siridi? Sí, ellos. ¿Qué va a estar ahí raro? ¿Dónde tú quieres que sea la final? ¿Aquí o allá? Mi hermano, oye, mi hermano, que se termine mañana. Yo no doy tregua. Es que está abajo, hay que darle. Así de sencillo. De aquí terminemos este juego como está y arrancamos para San Pedro mañana. No se diga más nada. No, 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 no. El domingo aquí. ¿Cómo que me voy a ir aquí? Oye, para beber ya duro. Aquí, 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 aquí. Aquí. ¿Aquí? ¿No quieres que sea el juego final? ¿El juego final aquí o allá? No, aquí, aquí. ¿Tienen que pedir mañana? Hoy ganamos, mañana perdemos y ya el domingo venimos a celebrar aquí mismo. ¿Ah, pues te está confiado? No, es que no. ¿Entregarle un juego al equipo? Eso es de nosotros, no te preocupes. Eso es de nosotros. ¿Le puede dar un chance, verdad? Vamos a darle un espacio para que no digan que somos abusadores. Que ni un chance ni nada, no. ¿Ganamos? Claro, dime, claro. No hay que coger ese estrés. ¿Por qué no? Claro que no. Bueno, a mí me gustaría que sea allá. No darle chance. No darle chance para nada. Para nada. Sí, para nada. Sí, no hay chance. ¿De usted? Que sea que termine aquí, aquí en San Francisco. Dale un chance para mañana y que vengan aquí. Y que vengan aquí para que coronemos aquí. Confiados, eh. Ahí no puede dar chance en esta buey. Está más tarde ya. Mira que donde tú quieres que sea el juego final, ¿es aquí o allá? No, yo quiero que mañana se acabe la serie. Porque yo quiero ir para la playa en domingo. Entonces, yo entiendo. Ahora, mi pronóstico fue Gigante ganaba en cinco juegos. Pero la mayoría de personas entienden que va a ser a seis. Lo correcto sería ganar mañana en San Pedro para que acabemos con la serie. ¿Y no hay darle chance a gente? No, claro, no darle chance. Yo quisiera que fuera aquí para verlo aquí. Pero lamentablemente no hay chance para las estrellas. No hay chance para gente. Se acabó. Yo quiero que hoy se lleve la estrella, la corona de flores, para mañana enterrarlo con honor en su estadio. ¿Para qué mañana? Dale más chance. ¿Para qué mañana? Dale más chance. ¿Para qué no pasa como el otro año? ¿Por chancear? Hijo de dos. No puede dar chance. No, chance a nadie. ¿Dónde usted quiere que sea la final? ¿Aquí o allá? Hay que darle un chance a la estrella. No, tampoco que nada mañana. Yo voy para allá. Mañana vamos a salir de él. Padre me dijo que vamos a salir de él. Fuera bueno que ganemos aquí para celebrar en nuestro pueblo la segunda victoria gigante. Dale un chance a la estrella de que ganen uno para venir a jugar. No, no. Chance no, pero verdad. Si vamos a celebrar, pues ya el último juego fuera bueno que fuera aquí. Fuera aquí. Pero cero chance. Aquí el domingo próximo. ¿Un chance para la estrella? Claro que sí. Gigante campeones. ¿Ustedes confían en el equipo? Claro que sí, Barón. Aquí que lo vamos a estropear de verdad. ¿Qué tú opinas de eso? Dime tú. Hay que darle un chance a la estrella. ¿Ganáis mañana? Ya no. Hay que celebrar para allá y venir allá. Sí. Hay que ganar. Hay que perder mañana para ganar aquí el domingo. No. Hay que ganar aquí para pasar bien. Aquí el domingo. Ah, ¿por qué está confiado? No, perse. No, quiero dar un chance a la estrella. No, no hay que darle chance a esta gente porque nosotros somos gigantes. Es mejor que celebrar allá y venir allá a ganar. Gracias, amigos. ¿Y usted? Que termine mañana. Que termine mañana y aquí celebramos. Y aquí celebramos, ¿verdad? Igual, que termine mañana y aquí celebramos. ¿Verdad? Y usted, usted sí es duro. Este es el deslizador. O usted quiere que sea el juego final, aquí o allá. No, no. ¿Cómo podemos darle chance? Definitivamente allá. Mañana, esto se termina mañana. Que termine mañana y celebramos aquí. Ese es el domingo y celebramos. Aquí. Mucha chance a la estrella y el dos. No, no, no le puede dar chance. Matáselo mañana. Ganá hoy y matáselo mañana y ya. Señores, hay que escuchar a las opiniones de los fanáticos. Muchos quieren darle chance a las estrellas orientales de que sea aquí. Pero los fanáticos quieren que ganemos allá. Quieren que ganemos allá los fanáticos. Así que llegaste campeón. Vamos allá, vamos allá.